¡Logo! Vamos, José, tenemos... Vos viste que había que ir a una pestañera, así que te has entrenado en esto, ¿eh? Pero ahora hay que acordarse de los nombres de los famosos al mismo tiempo, ¿eh? Pero he parado, José, ¿listo? Vamos. Ahora, ¿quiénes son? A ver... Goico, de Cochea. Muy bien. No sé, Mamulka. No, ¿cómo Mamulka? Tenés que decir un nombre cualquiera, a ver. Carla Peterson. No, el Demi Lovato. Sí, que está casada con Paladini y ella es... Rodicido, que la odia. Correcto. Crespo, no Crespo. Muy bien. Ruggeri, Calde Ruggeri. Muy bien. Dale Levito. Muy bien. Araos. Muy bien. Lucha del Mar. Muy bien. Menem, Zulema. ¿Esto? Mita. Uy, el nombre de Bionico, chao. Ah, te quiero mucho, Patricia Saran. Carmen la Bárbara, ¿no? Ah, Rony Arias. El Rodolfo Zapata. Ay, Cochea, la B, sí. Pero qué gordo. ¡Ah! Pero, chiste, fue bien, ¿eh? Sí, casi. Muy bien. La chica se muere de un infarto. ¿Cómo fueron, Ale? Nueve. Muy bien. Muy bueno. No, menú.